Un litro en la luz y la luz Ya te voy en mi vida ilusión No me doli a la razón Como te olvidaste de eso Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión En el paso de la vida un beso No sé cómo olvidarte Yo vivía en un momento De que te marchaste Vivía un momento No me quita en el viaje No sabes lo que siento Ya he hecho una herida en mi sentimiento No sé de bohemia y de ilusión No me doli a la razón Como te olvidaste de eso Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión No sé qué pasión fueron tus besos No sé de bohemia y de ilusión No quiero vivir tan bien No sé de bohemia y de ilusión Pero me trae el aroma del beso No me quita en el viaje No me quita en el viaje No sé de bohemia y de ilusión No sé de lo que siento Como te olvidaste de eso No sé de bohemia y de ilusión No sé de bohemia y de ilusión Solo la desilusión De que paso fueron tus besos ¡Gracias!